bueno qué tal queridos alumnos soy el profesor Miguel Linares ahora voy a hacer el desarrollo del examen de álgebra está bien acá dice que el grado absoluto es el grado absoluto es 26 que quiere decir que la suma de estos dos es 26 entonces sumamos más el número 7 es igual a 26 la suma de todos igual a 26 grado absoluto signo diferente se resta y se pone signo del mayor está bien entonces el paso a disminuir sería 21 el paso a dividir sería el número el número 7 entonces como te pide a avala el número el número 7 siguiente grado relativo grado relativo de griega dice que es 14 entonces vamos a grabar el mayor exponente de griega acá es 2b menos 2b menos 2 2b menos 4 y 2b menos 2b menos y 2b menos 3 está bien el mayor aquí 2b 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 ahí son iguales acá menos 2 menos 4 y menos y el número menos 3 el mayor como ambos son negativos el mayor es el más más pequeño entonces el mayor es 2b menos 2 2b menos 2 es igual a 14 el paso a sumar el paso a dividir sería 8 está bien como te pide como acá te está dando que el grado como el grado relativo es el grado relativo de y es 14 el mayor se haga el mayor es 2b menos 2 lo iguales a 14 y sale la respuesta como te pide b b vale 8 siguiente ejercicio dice que son homogéneos está bien cuando es homogéneo la suma de todos exponentes son iguales y acá es de acá la suma sal si acá sale 12 acá la suma de todos también debe salir debe salir debe salir de salir 12 la suma de estos dos también debe salir el número 2 lo mismo entonces vamos a igualarlo sería 10 más a es igual a 12 el 10 paso de minis sería 2 siguiente 8 más b es igual a 12 el 8 paso de minis sería 4 como te pide la suma 2 más 4 es 6 te está pidiendo la suma de a más b 2 más 4 es 6 bueno eso sería todo muchísimas gracias